Un problema que presenta el sistema cloacal en la entrada de la ensanche águila en esta ciudad de San Francisco de Macorís tiene preocupado a los residentes de esa zona. Así lo expresó este viernes Hipólito Almonte, dirigente comunitario. No hemos cansado de denunciar la situación que se está dando en la entrada de la Universidad Rivera del Jaya, más sin embargo las autoridades del INAPA no han hecho nada al respecto. Por lo que entendemos que el ingeniero Juan Carlos que ha estado ahí y ha olido los marques que se dan en esa zona, por lo menos tiene que por lo menos esa brigada poder hacer su trabajo, porque lamentablemente esa es una zona que está complicada, muy complicada. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.